Música 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 En la comunidad universitaria hemos sacado diferentes organizaciones y diferentes uniones que nunca han trabajado juntos antes. Esto significa que este es un momento histórico. Hoy tuvimos 80.000 estudiantes en la calle. Esto es completamente una cosa nueva para nosotros. Y esto sucedió porque todos ellos, en el final, son democráticos. Y todo lo que quieren es votar y decidir el futuro de su propio país. No estamos aquí por la independencia. Hay algunos que son pro-independencia y algunos que son contra ese concepto. Pero es sobre democracia. Queremos votar. Queremos juntos y todas las personas colaboran con los demás. Y todos somos un grupo, digamos, una familia, en realidad. No sé personas, pero tú estás aquí y te ofreces, porque tú estás aquí todo el día. Y tú vas juntos y estás defendiendo el mismo derecho. Es un derecho humano para decidir lo que queremos hacer y lo que queremos ser en nuestro futuro. Los franquistas, a través de maquillar el aparato de Estado que tenían bajo un maquillaje democrático, en realidad mantienen el esencial poder. La institución clave del nuevo régimen es la monarquía y la monarquía es decretada por Franco. La monarquía en el Estado español siempre ha sido reaccionaria. Tiene un papel de jefe de Estado, jefe militar. Y, por otra parte, todo el aparato de Estado del viejo régimen se mantiene en las estructuras judiciales, policiales, de poder. No se van a investigar los crímenes de franquismo y se van a aceptar las grandes fortunas que se hicieron sobre la explotación de los trabajadores. Sobre esos pilares se crea un nuevo régimen de apariencia democrática que tiene muchos rasgos autoritarios. Y en el tema nacional lo que se vuelve es a restablecer los estatutos de autonomía. Y el problema de los estatutos de autonomía es que no admiten y reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos. La libertad de cada pueblo ha decidido. Desde los 20 años vemos que es un Estado que dice no a todo, no a cualquier progreso. Y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay más de 20 leyes que se han hecho para el Parlamento catalán, que se han hecho para el Tribunal Constitucional, porque dicen que no se obedecen las leyes españolas. Y son solo leyes progresistas. Así que, para la igualdad de mujeres, para pagar las billes de personas que no pueden pagar las billes, de electricidad o de agua, de ecologías. Hay muchas leyes que dicen que es contra la Constitución. Y han prohibido que son leyes que hacen que las personas vivan mejor, ¿sabes? No. No. Si no. No, no. 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 hoy hablaremos sobre no solo la independencia, sino también sobre el referéndum que queremos hacer. Hay una lista de 300 organizaciones que colaboran con el gobierno catalán con sus dinero controlado por la ministra en España. Nos dijeron que había que cargar dos contenedores. La sorpresa fue cuando nosotros le dimos el mensaje a los compañeros en asamblea, cuando les informamos de que íbamos a hacer esos contenedores, sin ser una faena nuestra porque no teníamos por qué hacerla, pues a la gente no le pareció bien. La mayoría tuvieron el análisis de lo que venían realmente la Policía Nacional y la Guardia Civil y muchos no estaban de acuerdo con eso. Y se tomó esa decisión a mano alzada y ya está. Cuando vemos una vulneración de nuestros derechos, nuestra manera de reaccionar es hacer más campaña. La campaña ha sido ilegal en el momento, pero queremos la campaña porque queremos el referéndum. Y entendemos que esto es una elección normal. Por ejemplo, lo que hacemos aquí es pintar diferentes materiales para que la gente pueda colaborar con el referéndum en las calles. También estamos pintando algunas cartas que pueden ser oficiales para el referéndum. Pero hay cartas de cartas en las escuelas cuando van a votar. Es una manera de demostrar que si tratan de nos detener, tenemos la capacidad suficiente en Cataluña para hacer el referéndum en una manera normal. Todos entendemos que la independencia, para nosotros, es una caja de oportunidades. Para esto, podemos tener un estado mejor, especialmente un estado democrático. En el domingo, fuimos como una asamblea. La misma noche, decidimos que no era solo un ataque, pero no era solo un ataque. Pero es una manera de asegurarse que la construcción, considerando que podría ser un punto para votar en el domingo, que sería protegida. Y que nosotros tomamos esa responsabilidad para los vecinos. Y que nosotros íamos cuidar de eso. Pero tengo que decir, los vecinos que han estado cuidando de nosotros, porque han estado trabiendo comida, y blanquillas, y mattresses. Así que, ha sido muy emocionante, y bueno, y un poco de bondadero para la vecina y la escuela. No estamos posicionados en el sí o el no. Estamos solo luchando por el derecho a votar. Solo podemos estar aquí y hacer lo que podemos. Somos una generación joven, que estamos empezando. La mayoría de nosotros somos nuevos, incluso en una asamblea, o estos tipos de movimientos. Así que estamos aprendiendo, y tratando de hacer nuestro mejor. Yo mi llamo Josep Pasqual, y yo soy de la Unión de Pagesos, pero estamos aquí todos los sindicatos agrarios y cooperativas de Cataluña para poder votar el domingo. Por la libertad, y que cada uno pueda votar lo que desee, pero simplemente es votar. Si ya no te dejan ni votar, ¿qué es la democracia? ¡Aplausos! Algunos dicen que la Cataluña tiene un problema porque traemos mucha dinero al gobierno español. No se trata de esto. En general, no se trata de esto. El referéndum es una manera de romper el régimen de 1978. Es una manera de decir que podemos romper esto. Por los lazos con el resto de España o que vamos a poner aquí, yo qué sé, parece que la gente es que acabaremos poniendo un checkpoint para bajar o para salir del país, en plan de no es así, nosotros seguiremos teniendo tíos en Galicia o primos en Andalucía y no pasa nada y nadie, no los vamos a odiar, ni pegamos a la gente, ni hacemos cosas extrañas, ¿no? Al final hay un montón de ejemplos de hijos de onitos de andaluces que somos independentistas, somos catalanes y nadie nos puede cuestionarnos esta catalanidad. La gente de otras partes que están en el plenario, que también están apoyando el voto de mañana, de Podemos y de PDCAT. Para nosotros es muy importante cambiar el gobierno de España, porque la manera de Mariano Rajoy es imposible. Nosotros preferimos negociar más calma, pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, el gobierno de España, porque la manera de Mariano Rajoy es imposible. Pero creo que es importante mañana estar en las calles y votar. Esta semana hemos construido una organización de todas las zonas de la ciudad, y tenemos diferentes CDRs en siete zonas de la ciudad. Cada zona tiene un coordinador, y cada zona tiene diferentes coordinadores para diferentes escuelas. Aquí tratamos de coordinar toda la información. Hemos conocido 45 diferentes organizaciones. Todo el país está tratando de resistir en términos de desobediencia, no violenta, pero activa. Aquí la organización a nivel de colectivos de la izquierda más radical viene hace más de 15 años. Pienso que estas dos últimas semanas es muy interesante el número de personas que está respondiendo a una represión estatal de esta magnitud, haciendo propuestas, proponiendo alternativas, imaginando otras cosas. Aquí en nuestro municipio te encuentras con gente que nunca habías visto, que nunca habías coincidido ni en ninguna manifestación, ni en ninguna charrada. Hay mucho miedo por parte de todos los poderes políticos y económicos, tanto de la Unión Europea como del Estado español. Me hace gracia las críticas que recibimos de otros sectores que nos dicen que el movimiento independentista solo es de las clases medianas altas del país. La patronal y la organización de empresarios de grandes empresas en ningún momento se ha posicionado a favor del referéndum. Tancos están en contra del referéndum. La gente en la izquierda independentista o en la izquierda radical, no solo los independentistas, sino también libertarios, que dices, anarquistas. A ver, es que hasta los anarquistas. Anarquistas, pobre. Claro, por el referéndum, era como... O sea, que al final era una cuestión más de cambiarlo todo y de... Pues una puerta abierta al cambio radical en Cataluña, ¿no? Y por eso toda la gente de la izquierda estaba haciendo, de alguna manera, algo. There are many people like us, that we come from social movements, for example, PA, you know, this movement against the evictions, and we have a lot of experience in this kind of situation. But many people are not very used to do this kind of action, so we have tried to explain. We have organized in that part to protect the schools and to help other parts that have problems. In that process, we decided to occupy the schools so that they don't close them and they have programmed what you see, activities, fiestas... so that the police can't come and close the school. Here they slept this night and, surely, this night we are going to share in all the schools that we have to sleep and in those that we can't be able to go very early, at 5 or 4 in the morning, to be there. I am Xavi, I am militant of the CUP. There are about 200-300 people in schools. Against the repression of the state, we want to demonstrate to the world that we are pacific and that we have come to do what we want to do, a fiesta of democracy. Nothing more and nothing less. With the security forces, trying to put fear, trying to impose their strength, but they are going to find in front of a people that will always be united by democracy and the right to decide. Everyone is saying that this comes from nationalism, I am independentist, this is not a project of left or left, it is the will of a people. We are a assembly movement, a socialist movement, a feminist movement and we are going to try to do it. It is very transversal and we believe that everyone can fit. They are ready to stop. everybody. Thank you very much. ¡Votaremos! 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 Gracias. Gracias. ¡Son pacifistas, son pacifistas! ¡Tú les gustas, tú les gustas, tú les gustas, tú les gustas! ¡ Familie Galvírez! We're over here because we believe in democracy and the right to vote, and we're here as international observers to ensure that democracy is taking place. We support the right of the catalonian people to vote and our desire to vote, and that's why we're here, and we are appalled in the treatment remitted out by the Spanish Police. Creo que el problema que tenemos es que la Unión y el gobierno de la Unión no tienen nada que ver. Som buena gente, somos buena gente, somos buena gente, somos buena gente. ¿Qué os demanemos? ¿Qué proponemos? Quien quiera oferir resistencia pacífica, lo que hará es colocar a la puerta verde por la parte exterior de pie. Cuando vinguin, seguirem fent cuatros tranquilamente. Cuando os avisemos, si no patiu. Quien no volgui posar al mig, que es una decisión perfecta, us demanem que os aparteu i deixeu passar, perquè si veieu una mica les xarxes veureu que no hi ha miraments i que entraran si o sí s'hi volen. Una vegada aquí, deixeu passar a les urnes, i el que sí que us demanem, si us plau, perquè avui potser al final el que no aconseguiríem és un recompte de vots, però sí que finalment el món vegi què passa aquí. El que sí que us demanem és que teníeu càmeres i mòbils i que no quedi res sense gravar. Un difi resistència passiva i pensem que és millor situar-se la major part de gent que no té a la part d'aquí, perquè suposo que si anem d'allà saltaran o fotran les urnes. Votarem! 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 cada día 40 cosas. ¡Vaya cojones de nil! ¡Misca Cataluña! ¡Misca Cataluña! ¡Misca Cataluña! ¡Mala Miba! ¡Mala Miba! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Ahora mateix, sembla que estigui tot bastant calmat! A tota la ciutat, no cal patir. I si, pel que sigui, es lia, tranquils. Tenim el... ...el... ...i estem el que hem de fer. D'acord? I sobretot, a totes i a tots, moltes gràcies. Moltes gràcies. Hem votat! Hem votat! Hem votat! Hem votat! Hem votat! Hora, Sagada. Mare, nares, aberta! Ha... ...que y no hay que a los. ¡Sas en ben, en las venas! ¡Bon, pob, la paz! ¡Bon, pob, la paz! A la presión de la terra! ¡Bon, pob, la paz! ¡Suscríbete al canal! 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 planificar una huelga con 10 días de antelación. Las huelgas por solidaridad o por motivos políticos están prohibidas en España. El redactado tuvo que ser por motivos laborales y de represión. Con todo lo que ha sucedido el día 1 de octubre, con todas las 830 heridos por la Policía Nacional y la Guardia Civil, la rabia ha sido mucho mayor y la huelga ha sido desbordada por institutos de jóvenes, por muchos comercios, incluso la pequeña y mediana empresa se ha añadido. ¡Fora las fuerzas de ocupación! 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 El TGT, naturalmente, con lo que está pasando, no puede callar y ante la represión que está ejerciendo el gobierno español contra el pueblo de Cataluña, naturalmente tenemos que responder y la mejor herramienta del sindicato y del pueblo catalán, trabajador, es una huelga general. ¡Y el que no vale policía nacional! ¡Policía nacional! ¡Policía nacional! ¡Policía nacional! ¡Y el que no vale policía nacional! ¡Policía 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 nacional por la represión que ha habido y ahora hay que lograr que el contenido social de este proceso constituyente de una república catalana sea dictado desde la calle. Y hay una disputa entre los de la burguesía que pueden decir que solo quieren la independencia y los que queremos una república con contenido social que ayude a más repúblicas en el conjunto de España con contenido social. Está muy lleno porque son decenas y decenas de miles, no podemos andar ni movernos. En teoría era un piquete informativo que tenía que recorrer toda Barcelona, pero no podemos ni andar de lo lleno que está por todos sitios. ¡Orere, orara, ser activador más millo que ya! ¡Orere, orara, ser activador más millo que ya! ¡Orara, ser activador más millo que ya! ¡Orara, ser activador más! ¡Orara, ser activador más! ¡Ni un paso atrás! Nosotros no nos posicionamos políticamente con el tema del referéndum, la independencia. Cada uno tiene su propia ideología, su línea de pensamiento. Por lo tanto, ningún sindicato, ni siquiera los estudiantes de Barcelona pueden posicionarse políticamente. Pero sí que velamos por la dignidad y por los derechos civiles, sobre todo. Y poner a las mujeres delante de la pancarta es un símbolo feminista, ni más ni menos. Nosotros queremos darle protagonismo a la mujer porque en los tiempos que corren lo necesitan. Ya no solo en la sociedad catalana, sino en todo el Estado español. Hay una necesidad de encontrar el camino de cómo hacerlo para cambiar las cosas. Nos han enseñado que cada uno de manera aislada puede defender mejor sus derechos y se está demostrando todo lo contrario. Lo que hay que hacer es unirnos entre todos, hablarnos entre todos y hacer acciones conjuntas. ¡Nuestro pueblo no se toca! ¡Nuestro pueblo no se ponga! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Gracias!